En seguida, Jakers, las aventuras de Piggly Wings. Después, prendamos los motores con Angie Benchy. Y luego, un viaje de fantasía con los cubitos. Aquí, en Discovery Kids. El conejo se llevó nuestro cereal tricks y se metió en la carrera. Sin querer correr con ellos, ya al fin tendré mi cereal tricks. Frambuesas, naranja y limón. ¡Wow! Yo sé cómo podemos recuperar nuestro cereal tricks. ¡Venga! ¡Felicidades! Te ganaste eso y eso, dame eso y toma eso. ¿Dónde quedó mi trick? Lo siento, conejo. Trix es sólo para niños. Trix, la parte más fruticolorida de un buen desayuno. ¡Rápido, busquen otra idea! ¡Hola! ¡Ahora soy mago! Y Danonino trae cucharitas mágicas para que con tu magia conviertas a tus danoninos... ¡Tarán! ¡En deliciosos helados de palito! ¡Mmm! ¡Congela tus danoninos y disfruta comiéndolos como helados! ¡Estás viendo Discovery Kids! ¡Ya regresa! ¡Jakers! ¡Las aventuras de Piggly Winks! ¡Oh! ¡Algo nuevo está pasando en Discovery Kids! ¡Ace! ¡Tiene un secreto para vos! ¡Y ahora que no te escucha ninguna vecina, contame cuál es el tuyo para dejar la ropa más blanca! ¡Uso mi jabón y le echo un chorrito de lavandina! ¡Este es el nuevo secreto de Ace! ¡El nuevo Ace con blanqueador! ¡Probalo! ¡La vi un par de medias de mi hija y se re nota la diferencia! ¡No necesité usar otra cosa que no se hace! ¡Quedaron re blancas! ¿Cuál es tu secreto ahora? ¡Usar Ace! ¡Nuevo Ace con blanqueador! ¡Blancos blanquísimos! Horóscopo A ver... Capricornio Día tranquilo Problemitas con el auto Nada grave Vida social Conoces nuevos amigos y emprendes un viaje Sorpresa Congeniarás con simpáticas mascotas Salud Excelente día para correr Amor Así Dejate alcanzar Siempre te puede pasar algo más Solo con Rexona puedes seguir Rexona, no te abandonas Ven, ven, ven Sabemos lo que es estar en la piel de una mujer Mujeres Que no tienen un pelo de tontas Que no se irritan con facilidad Y que no quieren resignar Ni un cuarto de lo que han sabido construir Para ellas Tenemos un regalo Busca tu cupón en el pack promocional Hay un regalo Dab en las librerías Jennyelateneoytemática.com Esperando por vos Para que sigas cultivando aquello que te hace única Tu belleza real Feliz día de la mujer Señoras y señores pasajeros Les habla la auxiliar a Bordo Lewinsky Nuestro vuelo de 12 horas ¡Uh! ¡Meos! Tus rulos igualitos a cuando los arreglaste por 12 horas La crema para peinar se da al hidraloe es suave y cremosa Tus rulos perfectos por 12 horas ¿Pedrito los usa? Ajá Marina también los usa, ¿no? Ajá Alejandro los usa, ¿o no? Ajá Oh, Rodrigo no los usa, ¿no? Ajá Pobrecito, puede estar todo mojado Ajá Pampers Extraabsorción que se ve y se siente Nueve años, toda una vida Dejé mis vicios Me independicé Y me enamoré Por eso hoy tengo muy claro lo que quiero Má Comprame Tropix Qué bueno, Tropix Mirá, con vitaminas Sigo Tropix Portificado con vitaminas A, C y L Tropix es riquísimo Y además, les hace bien Continuamos con Jakers Las aventuras de Piggly Winks Ya regresa Jakers Las aventuras de Piggly Winks Jefe de cabina Nuestro vuelo de 12 horas A la ansiedadísima Ahora que Tienen sus boletos Estaremos animando la zona Tu pelo lacio como vos lo querés Por 12 horas La crema para peinar se da al massage Es suave y cremosa El lacio que vos querés Por 12 horas Uuuu Creo que tenemos otra emergencia Todos los días Suena la campana En el garaje de Egi Y eso quiere decir Que él y sus amigos Tienen un pequeño problema Que resolver Hay un tractor echando humo Un amigo con sarampión Y un cohete volando Sin ningún control Todos los problemas Tienen solución Para Egi Benji A continuación En Discovery Kids Estás viendo Discovery Kids Ahora tus programas favoritos Esperan por ti Sí, porque con el nuevo servicio Digimax de Metropolis Podrás tomar el control de la programación A tu voluntad Mientras ves tu programa favorito Digimax guarda en forma instantánea Una copia digital de ese programa Pudiendo retroceder Reproducir, utilizar el avance rápido O la repetición instantánea Puedes grabar hasta dos programas simultáneos Mientras ves un tercero previamente grabado Disfrutar de dos programas de televisión a la vez A través de la función Picture in Picture Digimax Televisión digital interactiva Un servicio exclusivo de Metropolis Contrátalo y toma el control Otras No otras Pero siempre encuentro la manera de sonreír Otra vez Abrazo a un mono Abrazo a un mono Sí señor Te sentirás mucho mejor Poco juega Aprende y diviértete un poco Aquí en Discovery Kids No importa quién haga la pregunta ¿Podemos hacerlo? La respuesta siempre será ¡Sí podemos! ¡Poco construyes! ¡Mobile Constructor! Aquí en Discovery Kids ¡Sí podemos! Continuamos con... Las aventuras de Piggly Winks